¡Hola! ¿Para qué sí? ¿Cómo están? Yo soy Valeria. Yo soy Isela. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Tarán! Oigan, ya no somos las dos carnalas, ya no somos las hermanas Aguilera, ahora somos las espiras González. ¿Qué tal nuestras sombreras? Oigan, están mamalones. Miren, parece que traemos una carpa encima. Sí, el aire, oigan. Ay, Isela, ya ven que Isela está bien delgada. Y como se dice, se la lleva. En ratitos la tengo que ir a traer allá de la otra parcela del vecino, oigan. Pero miren, pero miren nuestros... Pero miren nuestros sombreros mamalones. Nada de quemarnos. Nos compramos hace días, nos costaron 100 pesos. No sé si estén caros o estén baratos. Pero ya nos hacía falta. Siempre traíamos gorra y como que la gorra no nos atajaba todo, nomás nos quemaba por los lados. Yo siento que las gorras, oigan, no son tanto para andar trabajando porque siento que son más para verte más nice, nomás. Para andar moneando. Sí, porque no te ataja nada el sol. Imagínense, yo que estoy... Mi cara está rey que te cachetona, a mí nomás me ataja la cachucha hasta aquí. Y ya para acá me hecha moscada. Todos los ojos cueros azules. Sí. Y acá todo bien negro. Es que, oigan, ahorita como pueden observar, está nublado y todo eso. Pero le digo a Isela, no hombre, como quiera el sol echa mosca. Como quiera sientes así como que te está quemando. La red solarna. Dicen que como quiera, aunque esté nublado y todo, la red solarna supuestamente. Porque pues hay nube, vea, pero el sol está. Sí. Creo yo, vea, creo que es así la cosa. Sí, pues si no, no fuera de día. Sí, el sol está. Entonces, obviamente como quiera te llegan los rayos del sol. La red solarna, como dicen. Y es la que quema más, seguro. Sí. Y pues miren lo que andamos haciendo. Yo lo tengo lleno de tierra. Oigan, y pues el día de hoy nos tocó. Miren, no sé si conozcan este armamento. Cómo lo llamen ustedes. Cómo lo conozcan allá por ciudad, rancho, país, estado, municipio, localidad. Andamos en la parcela porque hay mucho polocote, hay trompillo. Ah, miren, aquí se ve el trompillo. Ese lo tenía. No, este es otra. No me acuerdo. Ese era otro que decimos cadío borreguero, oigan. Sí, borreguero. Son unas bolitas así como de este tamaño. Y pues, mi padre ahorita el día de que anda cultivando, igual a lo mejor les vamos a hacer un video donde para la cultivada. Miren, allá anda. Sí, es con que cultivamos y cómo se cultiva y todo el rollo. Nada más que nosotros no sabemos casi cultivar. No, sí, es que dice... De hecho no sabemos cultivar. Entonces, es por eso que andamos en el asado, porque pues ya mi padre va a decir, no, ustedes me van a hacer una arrancadera de plantas. Es que, a ver. Lo malo, oigan, en la cultivada es que el tractor, si se te cae un poquito para un lado, ya tapaste todo un surco de sorgo. Porque como está chiquito todavía es fácil de taparlo. Ya cuando crecen más grandes, como a lo mejor la del vecino, no es tan difícil, no es tan fácil que lo tapes. Pero este como está chiquitío, pues sí. Y más que nada lo que tiene que ir haciendo la cultivadora es ir echando como tierrita de semita para que vaya a taparlo por la hierba. También obviamente es para mover la tierra y que vaya creciendo la planta. Pero, pues son dos cosas y sí, está bien difícil. Súper difícil. Así es. Entonces, por eso mejor andamos en el asado para no errarles. Y que no nos pedorepa, pero pues como quieran. Este sí lo conocemos muy bien. Sí, no, este... Y como quieran, muchos vamos matas a veces. Vamos a mostrarles porque muchas veces les hemos dicho, oigan, andamos desbajando y andamos cortando el polocote, el trompillo. Bueno, nosotros así les decimos. O el cadillo borreguero. Y queremos mostrarles los tipos de amaleza que acá nosotros padecemos, se puede decir. Son los que más encuentras acá en los campos. Son los principales. Pues lo principal, lo principal, les voy a mostrar es este. Este, nosotros lo conocemos como polocote. Este es el principal. El que puedes encontrar, se me hace que en todos los campos es la amaleza principal. Otros lo llamaban como cobos. O gordolobos. O coboyote, ¿no? No es un... No, algo así. Yo sé que en los comentarios escuché que en una parte de México le decían gordolobos, que es un girasol, pero está más pequeño. Como quiera, aquí les va a aparecer una foto de ya grandes. Sí, es hecha una florecita amarilla como tipo girasol. Sí, ya les había dicho. Y, oigan, así como lo ven de pequeño, crece, oigan, un hombre altísimo. Ajá. Y ya es muy difícil de cortarlos con machetas, a veces la muñeca te duele. Y pues esto, oigan, ya de grandote, porque a veces nosotros los arrancábamos casi siempre con la mano. Y te dejan, oigan, esto bien rasposo, bien cortado, porque como quiera es un tipo de planta muy áspera, muy como tiene pequeñas. Sí, tiene como espinitas. Pues les puedo decir que es espinita, pero la puedo agarrar, pero es como una lija, ¿verdad? Ándale, hermoso. Como una lija gruesa, no sé cómo. Y pues este es el principal, oigan, es el que más... Encontramos acá en todos los cultivos. Es el que, no sé, es el que le tenemos coraje, es el que le tenemos miedo. Sí. No, hombre, oigan, hay veces que se llenan los cultivos horribles. Y aunque, no sé, nosotros vea el cultivo y el vecino tiene así, ay, digo, ay, pobre señor, porque sabemos lo difícil que es combatir. Y si los dejan florear, casi acostumbramos siempre a mocharlos antes de que floren, porque si los dejan florear, avienta la semilla y se va regando y se va regando y avienta para otros cultivos. Es por eso cuando el vecino tiene chingo de palojotes, dijimos, chingo, póngase despajar. Oigan, y este es el otro tipo de maleza que nosotros andamos acá arrancando, hierba, como ustedes lo conozcan. Este nosotros lo conocemos como trompillo. Sí. Trompillo. No, a mí me pusieron una foto de unos trompillos, de unos trompos. Miren, así se ve más cerquita. El color es un poquito, este es un morado más oscuro, pero hay de color. Hay de color blanco y lila y este morado más fuerte. Así es. Oigan, claro, estos tienen espinas en las hojillas y entre el tallo. Por decir lo que es el polo cop, este sí lo podemos arrancar con la mano. Pero esto si lo arrancamos con la mano, sí te espinas, porque sus espinas sí son... Sí son espinas. Sí son espinitas. Entonces, este sí te friega. Y este es el otro tipo de maleza que se presenta mucho acá. Este reseca mucho la tierra, oigan. Sí, porque crece en una cantidad. Miren aquí, oigan. Todo esto se ve muy bonito, pero todo eso es trompillo. Miren, crece como en mucha abundancia. Este, si no me quieren, chequen donde se presenta este trompillo. Está como muy reseca la tierra. Es, es... Oigan, y este es muy difícil a que se seque. La se aguanta, la se aguanta de todo, oigan. Y también herbicidas, no todos los secan, oigan. Es una planta muy fuerte, de verdad que sí. Y también es con la que batallamos. Y para quitarla también con el asadón es muy difícil. Porque ese normalmente la tienes que quitar con el asadón. Ya que también, pues, si la quitas con la mano, pues tienes que usar guantes a huevo. Y su raíz es muy profunda, oigan. Demasiado profunda. De hecho, hay veces que por más que la escarbas y la escarbas, haz de cuenta que nada más como que lo vas tronchando, lo vas tronchando. Sí. Es muy raro que encuentres su raíz. También es pues... Es muy, muy, muy profunda. Y hay veces que está en medio de lo que es el sonido. No, oigan, cuando mochas el... El trompillo, mochas la mata. O mochas el trompillo, mochas el sorbo. Entonces sí está. Bueno, este es su otra. Oigan, y miren, este es el cadillo borreguero. Es muy parecido al polocote. Sí, sí se parece. Pero la diferencia entre este, es que este no crece tan alto. No es tan rápido de crecer tan alto, pero sí es difícil también de que algún hierbicida lo seca. Este, oigan, como les comento, el tallo pues todo es lisito. Nada más sus hojas son un poco ásperas. Este no avienta flor. Lo que avienta, oigan, son unas... Ya se las enseñé hace ratito. Oigan, miren, este es... Nosotros le llamamos cadillo borreguero. Se le pega a las borregueras y ya no se le quieren zafar a los perros. Son así como unas bolitas llenas de espinas. Sí, yo como muchas espinas. Eso cuando andan los perros aquí, porque a veces nos traíamos a los perros, se llenaban, oigan, así entre el pelo se les pegaban. Y es bien difícil de zafarse de donde se te peguen. Por eso nosotros le decimos cadillo borreguero, porque si se les pega a las borregueras ya ven que tienen su cabello así, pues es difícil a que... ¿Cómo se dice? A que se le quiten. Por eso le decimos cadillo borreguero. Dicen que otros también lo conocen como chayote, como algo así, chayote, algo así. Pero nosotros lo conocemos como cadillo borreguero. Y oigan, este su población también es muy... Tiene mucha población, ya que esta planta es de mucha población, porque cuando avienta su semilla, oigan, avienta de chopos. No crean que avienta una sí, una no, una así. Avienta un retoño a la viente y le trae como uno cinco. Y luego avienta otro y trae otro cinco. Y a veces cuando andamos despajando y estos crecen no muy altos, crecen como esta estatura, se llenan, oigan, y raspan los tobillos cuando uno va caminando y todo eso, porque de verdad las semillas que avientan sí están duras y son, no se cuenta, que bien rasposas, bien feas. Y este casi siempre te lo encuentras de dos o tres, porque como les digo, su semilla cuando la avientan y cae al suelo casi siempre caen, pues, todas pegaditas y todas nacen. Venga usted lo malo. Nosotros queremos sembrar algo y nunca nace. Queremos sembrar el suelo y no nace el hijo de suelo. Y por eso es que les digo, este casi siempre se lo encuentran de dos, de tres, así juntitos, porque su semilla así es, se avienta toda junta y pues cae al suelo y cae, pues, junta. Oigan, y pues hay otra infinidad de... Pues, aquí once. Sí, hay otra infinidad de malezas que se presentan aquí en las... Pues, aquí en los campos de aquí cercas. Sí. Y me imagino que no nada más aquí en muchos lugares ha de haber ese tipo de malezas. A lo más, es que nomás... Pero ahorita así como que los prínci... Cada quien lo conoce con su nombre. Sí, cada quien tiene su nombre diferente. Sí. Pero estos son los tres tipos más o menos de maleza que encuentras más... Las más comunes. Las más comunes y que encuentras aquí. Bueno, ahorita donde andamos despajando es lo que encontramos. Sí, oigan. Por eso les quisimos mostrar esas tres. Hay otras y, por lo mejor, ya más adelante se las mostramos. Ojalá y no, porque, bueno, yo no quiero que salgan. Pero nomás, pues, son el yonse y la espiga más que nada. Sí, y qué más. Y el otro, el meloncillo. Ah, sí, sí me tope, fíjate. El meloncillo. Oigan, les quería mostrar otra plaga, que es esa parte del pulgón. Que, miren, es este gusano. Y te lo encuentras mucho, oigan, en los polocotes. Cuando cortas un polocote, lo encuentras mucho en la raíz. ¿Dónde está la raíz? Mira, acá está la raíz. Y estaba ahí enredadillo. Y, pues, oigan, ese es el que se come el sorgo. O también el maíz, vea. Ya sea en su dado caso que se siembre maíz. Pero este es. Y este está chiquito, oigan. Hay unos más grandes, pero también otros más chiquitos. Sí, dice Isela que esta cosa tan chiquita hace un despapalle muy grande. Y es verdad, oigan. Y, pues, ahorita ahí ya están como que empezando a ver la plaga del gusano. Ah, sí. Nos hemos topado. Nos topamos unas cuantas matías donde ya se ven ruñidas. Hijos de su. ¿No se mueren esos gusanos? No. Bueno, para el gusano no siempre se tira. Se tira ya cuando de plano ves que ya se ruñieron un chorro. Aunque sí se ve que hay mucha variedad de ruñidas. Pero dicen, ahorita le dije a Balea. Mira, aquí está uno. O sea, se miran como tres matitos donde se ve que es primero. Es que se mira su caquita, oigan, ahí. Se mira, se ve que va en una y luego en otra matita y en otra. Igual. La chiquito va a que no te hagas de traje. Y son unas mirruñidas así y después parecen unos torononones. En fin, qué gusanotes. Se convierten, pero ahorita lo andábamos buscando. Y dice Balea, no metan escondidos. Porque como es de día, siempre acostumbran a andar abajo de la tierra. Más que nada salen cuando ya está nublado o en la noche. Sí, porque ellos salen a ruñir nomás en la noche los hijos de eso. Porque en el día les cala el sol. Se queman. Sí, no, hasta esto son chocantes. Se ponen pieditos. Oigan, para que se mueran los gusanos, tiras. Y es en la noche, no es en la mañana. Porque si los tiras en el día, ellos están abajo de la tierra. Y pues se da cuenta que no vas a hacerle nada. ¡Suscríbete al canal! Oigan, hasta aquí vamos a dejar el video. ¿Aún no acabamos? ¿No? ¿Quién sabe? A lo mejor a ver qué más de rato se les grabamos o no. No sé qué les haya parecido este video. Aquí andamos por lo goteando. Y pues, ¿qué más? Pues a lo mejor más de ratito les grabamos. Y si no, pues nada más aquí dejamos el video. Suscríbanse si les gustó. Dejen su comentario qué les pareció esta nueva tarea que andamos haciendo. Y si lo han hecho y si no, pues como quiera les grabamos para otro video. ¿Ok? Así es. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.